Estamos en el camino correcto, pero tenemos que hacer las cosas más rápidamente, con más intensidad, con más dedicación, con más responsabilidad, porque la problemática de la degradación de los suelos está superando nuestro accionario. Tenemos una base de información de suelo muy amplia, una de las mejores del país, y sin embargo no la estamos aplicando de la manera adecuada. Ahora, también tenemos afortunadamente lugares donde hemos hecho las cosas bien y podemos mostrar cómo lo hace el ingeniero rociano en la cuenca de Santa Catarina. Y la que está primero en el ranking es la ausencia de sistematizaciones con terraza y canal en zonas con pendientes, es decir, en suelos con erosión actual, hídrica o con susceptibilidad a erosión hídrica. Esa es la más importante. Luego entraríamos en temas de manejo, como es el tema del monocultivo. Hay estudios de la Universidad Nacional del Río Cuarto que indican claramente que el productor no percibe la erosión hídrica como un problema. Tenemos normativa para accionar, para revertir esa conducta inadecuada. Lo que pasa es que, como ya dije en la charla, la velocidad de nuestras soluciones avanza muy lentamente, porque es un trámite administrativo muy lento, muy de tiempos largos, ¿cierto?, que a la velocidad que hacemos la agricultura, ¿no es cierto?, con la cantidad de hectáreas agrícolas que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, estamos hablando de 7 millones de hectáreas bajo uso agrícola. Obviamente que la velocidad de la degradación está avanzando mucho más rápido que la posibilidad de nuestras soluciones. Yo creo que nosotros a lo largo de tantos años tendríamos que pensar en un balance, o sea, lo que es el sistema premios y castigos. O sea, el que realmente tiene la intención justamente de facilitar, de avanzar, creo que el Estado lo debería ayudar. Y justamente los que ponen palos en la rueda, que son los que dificultan o hacen más caras las obras de los que quieren hacer algo, deberían ser también, en cierta medida, penados, digamos, sí. O sea, acá en esto es un tema muy simple, hay que ir a las causas del problema y no a los efectos. A veces hay que ir a arreglar una alcantarilla o un camino y lo reparamos 10 veces. Cuando, si sistematizáramos la cuenca, digamos, que afecte ese lugar, que a lo mejor con pocas obras se puede hacer, la solución sería definitiva, digamos. El productor es difícil a veces sumarlo para todo este tipo de esfuerzo porque ve que los tiempos, digamos, no son rápidos, no son simples, tiene que participar de muchas reuniones, no obtiene resultados inmediatos, hay a veces desaliento a ese nivel, digamos. Pero el productor es el que tiene la llave directamente de la solución. Los deterioros de los suelos son importantes a pesar de algunas técnicas que mejoraron la infiltración del suelo, como son la siembra directa, evidentemente son técnicas que no alcanzan, sobre todo en zonas donde la pendiente genera o facilita los escurrimientos. Entonces, bueno, estamos lejos de estar en una situación de equilibrio en el suelo y con un franco deterioro que se viene agrandando o acentuando en estos últimos años. Entonces, bueno, la idea nuestra es formar futuros ingenieros que conozcan bien el problema y sepan la forma de encararlo. Es más, este año en particular hemos dado el primer curso de formación o de extensión para técnicos que estén interesados en tener formación en lo que son prácticas estructurales de conservación del suelo. No solo Jesumaria, no solo la Argentina, sino en muchos lugares del mundo, el medio natural, es el último aspecto a considerar cuando se planifica. Y evidentemente hay procesos que al no ser considerados, traen las consecuencias que vemos, ¿no es cierto? El río Jesumaria tiene una particularidad. Todos los ríos son distintos, evidentemente, pero los tramos de un mismo río también cambian. El río Jesumaria de la ruta 9 para arriba tiene un comportamiento hidrodinámico que no es ni parecido al que tiene de la ruta para abajo. Estos son procesos dinámicos totalmente distintos. ¿Y no se tienen en cuenta estas... Desconocer eso en la planificación, bueno, es un error grave. Pero lo más, yo creo que lo fundamental es de ahora en más planificar, si estamos hablando del río, en función de las características que el río tiene y la tendencia que tiene, porque el río se va moviendo, eso quedó clarito. No es un río fijo, es un río que se mueve continuamente y se va a seguir moviendo. Nos juntamos con unos productores ante la problemática esta de los escurrimientos y bueno, desde ahí empezamos a trabajar. Al día de la fecha, digamos, tenemos todo el estudio diagnóstico, el proyecto hidrológico y estamos haciendo las obras, digamos, que son de, digamos, de incumbencia general, como son los microembalses, donde la provincia está haciendo aportes, digamos, para la ejecución de esas obras. Bueno, lo más negativo por ahí es la falta de compromiso de algunos productores en visualizar la problemática y actuar en consecuencia. Uno necesitaría que participe como mínimo el 80% en la zona alta y un poco menos en la zona baja, porque la zona alta es la que produce, digamos, la mayor parte del escurrimiento. Bueno, la idea es acompañarlos y tratar de motivarlos, inducirlos a la confección, a la realización de terrazas en sus campos, sistematizarlos, para, por un lado, disminuir la erosión hídrica en toda la provincia, porque en este caso estamos acá, pero es en toda la provincia que tratamos de llegar a los productores. Y, por otro lado, que ellos se vean beneficiados por la retención del agua de lluvia en sus campos, impidiendo que toda esa agua escurra, o sea, evitando y transformándola en agua útil y convertirla en grano. Y, por lo menos, en mi zona se ha dado caso que han visto que productores vecinos, les ha mejorado la producción, entonces quieren empezar a sistematizar. Y están comenzando algunos productores en todo lo que es la zona de alrededores de Despeñadero, están comenzando a sistematizar. Uno ve que los campos sistematizados, a su vez, han aumentado la cantidad de cultivos invernales, lo que se ve beneficiado por la acumulación de agua, ¿no? O sea, la acumulación de agua, la retención del agua, les permite realizar estos cultivos también.